No me llames si me pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos o rañidos No me llames si me pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos o rañidos I'm 40 en el Fanny Goyal Desde que yo hago dinero me quieren odiar Óyenme todo lo que quieran pero como quieran yo voy a cobrar Tengo unos shorty que es de Venezuela Se pasa en Miami viviendo real Me gusta gastar Si yo me muero mañana dime de qué vale ahorrar Estoy en Sofía comiendo linguini Joven leyenda real como Vinny Yo soy un mago en todo lo que hago Me monto encima las pistas Houdini Tengo dos piezas encima Pero no hablo de un trajebaño bikini Todos los masajes son a domicilio Mírame tengo los ojos subini No me llames si me pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos o rañidos No me llames si me pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos o rañidos A los brothers le achacaron 15 carjacking De ley me llegaron las libras de Mackie En la industria musical yo tengo el respeto Desde Don Omar hasta Yankee Siempre los ojos chinos como Jackie Joseando todos los días en gorra y en whitey Cruzando de Ayali a Little Haiti Tú no vas a poder con el lápiz de Mikey Estoy conectado con los morenos Haciendo movidas grandes sigo repartiendo el veneno Todos los que antes me fronteaban están perdiendo terreno Tú sabes cómo corremos Por dinero yo me arriesgo I'm on my money nigga Don't you ever let a bitch get in between Las cosas yo las digo una sola vez Cabrón no me gusta repetir Voy a seguirle mandándole fuego hasta que los vea derretir Y yo no me he ido Cabrón sigo aquí pero algo me dicen el John King No me llames si me pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos solo en lleno No me llames si me pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos solo en lleno Si tuviera un dólar cada mes Si tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reinita de No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me aburre el cielo Me lo vas a enterar Si te digo que venga me entrega esta mano Cúrsa los siete más Así que fíjate las cosas con esta muchacha Quiero una acción y me lo guapo No me llames si me pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos solo en lleno No me llames si me pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos solo en lleno Hey! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video